Familia, familia querida, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, sobre todo, buenas madrugadas, que ya es tarde, son las 3.37, 3.37 de la mañana, aquí en Miami, y bueno, pues donde quiera que se encuentren, les mando un fuerte abrazo, con mucho cariño. Hoy fue un día lleno, lleno, lleno de emociones, lleno de emociones, lleno de sentimientos, estrés, emoción, felicidad, paz, lágrimas, hoy lloré mucho, mucho, mis ojos ya están secos, no hay, no tienen lágrimas. Un día muy especial, por muchas razones, fíjense que cuando uno, cuando uno trabaja en un proyecto, en el que crees, pero en el que realmente crees, no, no, creo la mitad, no, creo en el proyecto, o sea, que si este proyecto no sale, sí me enojo, me enojo a ese grado, y me enojo no por un tema de soberbia, de pensar, es que lo tengo que hacer porque lo digo yo, no, me enojo porque cuando conoces el potencial de un proyecto, el potencial, un visionario, ¿qué es un visionario? Eso lo aprendí hace muchos años, se lo escuché a una persona muy sabia, y dijo, un visionario es una persona que ve una fotografía del futuro que le produce pasión en el presente. Fíjense nada más, haga otra vez, un visionario es una persona que ve una fotografía del futuro que le produce pasión en el presente. Hay personas que no alcanzan a ver esa fotografía del futuro, por lo tanto, no entienden a una persona que de pronto les dice, es que yo sí lo veo, yo sí lo veo, entonces no te bajan de loco, estás loco, ¿qué te pasa? En fin, entonces, cuando yo conocí esta historia llamada Sound of Freedom, sonido de libertad, hace ocho años, mucha gente se confunde porque me dicen, es que Jim Caviezel dijo que cinco años, no, hace ocho años empezamos con el proyecto, tres años después se sumó Jim Caviezel, o sea que para él van cinco años, para Alejandro Monteverde y para mí van ocho años. Y así mucha gente se iba sumando a medida que iba pasando el tiempo. Entonces, cuando yo escuché la historia, cuando Alejandro escuchó la historia, Alejandro Monteverde, mi socio, mi compadre, de mis mejores amigos, de mis mejores amigos, somos compadres, soy padrino de su hija Estela, mi comadre Ali, su esposa, entonces cuando nos enteramos del proyecto, vimos el potencial, vimos el potencial, nos vimos y dijimos, aquí hay un potencial tremendo, este proyecto puede salvar vidas, este proyecto puede salvar vidas. Y cuando de salvar vidas se trata, tienes que entrarle con todo y le entramos con todo. Obviamente, cuando le entras con todo, piensas que el proyecto se va a llevar a cabo en tres años, dos años, tres años, cuando mucho. Pasan los tres años, pasan cuatro, pasan cinco, pasan seis, pasan siete, pasan ocho y las pruebas llegan. Las pruebas llegan. Entonces, después de todo lo que pasamos y vivimos con este proyecto llamado Sound of Freedom, sonido de libertad, finalmente, después de que muchos estudios, Disney nos dijo, les cuento la historia de Disney porque es muy interesante. Esta película, primero, cuando el guión estaba terminado, cuando Alejandro Monteverde escribe el guión, con su equipo de trabajo, con Rod, escriben el guión, lo terminamos y yo voy a ver a unos amigos de Fox. Y entonces, cuando voy a ver a estos amigos de Fox, les enseño el guión y les pido su apoyo. ¿Por qué no hacemos un contrato de distribución? Porque eso me va a ayudar a recaudar fondos para poder terminar la película, hacer la película. Entonces, hacemos el contrato de distribución y Fox Latinoamérica se convierten en mis socios para que cuando la película estuviera lista, la sacáramos en Latinoamérica. Y First Look, First Look significa que Fox Estados Unidos, ellos iban a tener el First Look. O sea, ellos ven la película y si les gusta, se quedan con ella y si no les gusta, entonces yo ya puedo visitar otros estudios. Pero ellos tienen el famoso First Look, que le llaman. Bueno, entonces, perdón si ando hablando mucho, estoy cansadísimo, no he dormido nada, pero estoy feliz. Estoy muy contento, les voy a decir por qué al ratito. Muchos de ustedes ya saben seguramente, pero bueno, estoy emocionado y traigo mucha energía. Estoy cansado, pero con energía. Bueno, entonces, ¿qué pasa con mis socios de Fox? Hay muchos que se portaron increíbles, sobre todo uno de ellos, Carlos Martínez, que fue un ángel, un angelote que salvó esta película, que cuando más ayuda necesitaba, él llegó al rescate y me ayudó, me apoyó a salvar esta película, que estaba a punto de colapsarse. Por eso la emoción de hoy es muy fuerte, porque lo que viví con esta película fue una experiencia increíble, increíble. Un entrenamiento, un entrenamiento increíble. Es como la película de Karate Kid, ¿se acuerdan cuando fue cuando el personaje principal quería aprender karate para defenderse? Y de pronto el coach lo pone a lavar el coche, a pintar, a encerar el coche y se desesperó. Dijo, oye, pues yo vine aquí a aprender karate, no a ser tu sirviente, a andar pintando y encerando el coche. Más adelante se dio cuenta que no estaban abusando de él, más bien lo estaban entrenando, pero de otra manera. Cada vez que estaba él haciendo la acera o pintando, se dio cuenta que era una técnica para defenderse y por eso ganó. Bueno, de pronto siento que la experiencia de Sound of Freedom, de Sound of Freedom, Sonido de Libertad, fue un entrenamiento para algo. Ya veremos, ya veremos. Finalmente, la película ya terminada, hace tres años, pues yo toqué puertas en Netflix, en Amazon. Llamamos a la gente de Lionsgate, Lionsgate y otros estudios y nadie estaba interesado, nadie, nadie. Pero bueno, me quedé con lo de Fox. Bueno, entonces estamos con Fox y de pronto llega Disney y compra Fox por 80 billones de dólares, compra Fox Latinoamérica, Fox Estados Unidos, etc. Entonces la película pasa a ser propiedad de Disney, donde teníamos un contrato de muchas cosas. El lanzamiento de la película, una serie de televisión. Ellos tenían el compromiso también de pagar un dinero. Pero un contrato complicado, sobre todo porque pues ya era otra compañía la que estaba adquiriendo los derechos y el contrato de Fox. Voy a enseñarle la película a los nuevos directivos, al nuevo equipo de Disney. Ya mis amigos de Fox estaban todos fuera, todos fuera, todos se fueron. Bueno, llega Disney, le enseñó la película y bueno, el grupo fue muy honesto. Me dijeron esta película no es para nosotros, esta película no es para Disney. Muy bien, yo tenía que hacer unos pagos, pero también ellos tenían que hacer unos pagos. Teníamos ahí un contrato de muchos proyectos que obviamente ya nos iban a llevar a cabo. Después de un año de estar ahí negociando y estar hablando con mucha gente de Disney, pude recuperar los derechos. Eso fue también una experiencia increíble, increíble. Pude recuperar los derechos, el contrato se rompe. No hay ninguna obligación de parte de ustedes ni de parte mía. Nos dimos la mano. Me llevo mi peliculita bajo el brazo. Para mí una película, para mí la mejor película de mi vida. Para ellos, pues una peliculita más. Ahí les va, que les vaya bien. Esto no es para nosotros. Y así estuve un buen rato. Mucha gente me decían, muchas personas me decían, habla con esta gente de este estudio, habla con este otro estudio. Hablé con todos. Hablé con ninguno interesado. Ninguno interesado. Y como les conté ayer, ante esto, pues tienes dos caminos. Uno, tirar la toalla, rendirte o el camino del sí se puede, adelante, perseverar, vamos adelante con fe, vamos hasta donde tope, hasta donde tope enfocado, vamos, vamos, vamos. Y finalmente llega Angel Studios, agarra la película. En cinco días firmamos el contrato. Unas personas increíbles de fe, personas de Dios, íntegras, apasionadas por el proyecto. Firmé. Es el contrato más rápido que he firmado en mi vida. Cinco días, literalmente cinco días firmé. Firmamos y de pronto me dicen, sacamos la película el 4 de julio. Yo dije, no, ¿cómo que el 4 de julio? Eduardo, llevas esperando ocho años. Ya firmaste el contrato con nosotros. Confía en nosotros. Confiaste en nosotros cuando firmaste, sí, confía en nosotros. Bueno, les voy a dar mi opinión nada más. Es que el 4 de julio no es que sea una mala fecha. Es muy buena fecha para las películas grandotas. Vienen películas muy grandes, Spider-Man, Indiana Jones, Misión Imposible. No, hombre, nos van a hacer pedazos. Vamos a salir en cinco salas, diez salas y nos van a sacar a la semana y se acabó. Vamos a ser ridículos porque mejor no nos esperamos para más adelante. 4 de julio. 4 de julio. Pues les dije, miren, yo la verdad es que he sido muy terco. Mucha gente no me bajaba de loco. Y fui necio y terco porque creí en el proyecto y llegué hasta acá y la película está terminada. Bueno, pues ahora les paso el balón a ustedes. Están locos también ustedes, pero creo en ustedes. Y si es el 4 de julio, vamos con todo el 4 de julio. Hicimos una oración. Vamos el 4 de julio. Día de la independencia de los Estados Unidos. Celebremos la libertad con Sound of Freedom. Regresándole la libertad. Regresándole la libertad a los niños que no son libres por medio de esta película que va a crear conciencia. Vamos con todo. Obviamente los cines en un principio dijeron, no, están locos. Les vamos a dar muy poquitas alas. Bueno, vean la película primero. La vieron y dijeron, vamos con todo. Cien salas, doscientas, trescientas, cuatrocientas, quinientas, mil salas. Y al final íbamos a llegar a más de tres mil salas. Nos quitaron algunas salas porque salía Indiana Jones, Disney. Imagínense, la compañía de entretenimiento más grande del mundo, del mundo. Contra, pues, dos mexicanos, Alejandro Monteverde y yo. Pero, Tim Ballard, Jim Caviezel y el equipo y Angel Studios. Vamos con todo. Nos dejan como en dos mil cuatrocientas, dos mil quinientas salas nada más. Nos quitan algunas. Indiana Jones con dos mil salas más que nosotros. Dos mil teatros más que nosotros. Con un presupuesto de publicidad. Bueno, nosotros la publicidad que hicimos fue redes sociales. Un póster por ahí, otro póster por allá. Redes sociales. Compartiendo el trailer, pidiendo favores, tocando puertas. Con una distribuidora chiquita comparada con Disney, la más grande del mundo. Nosotros, yo creo que la más chiquita del mundo, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Una distribuidora prácticamente nueva, pero con un corazón y un alma gigantesca. Hicimos química con Angel Studios. Además, yo estaba rezando todos los días. Bueno, a ustedes les consta, desde que empezó la plandemia, plandemia, el 22 de marzo del 2020, que fue el primer rosario que hicimos en el Rincón Guadalupano, desde ahí empecé a rezar por Sound of Freedom. Más de 100 millones de rosarios, gracias a ustedes, rezando por nuestras intenciones, por muchas cosas, pero también por los niños, por Sound of Freedom, por la película, por el proyecto. Y la película sale el 4 de julio. Fue un presupuesto muy pequeño. Una película hecha con todo el corazón. Contra un gigante, Indiana Jones. Y contra Disney. Hoy me dan la noticia de que ayer, 4 de julio, la película número uno de Estados Unidos en taquilla fue Sound of Freedom. Sonido de libertad. Demos gracias a Dios. Gracias a Angel Studios. Gracias a tanta gente que fue al cine. Más de un millón de personas fueron al cine. Gracias a ustedes. Gracias a mi papá, que está rezando desde el cielo con nosotros por el proyecto. Gracias a las oraciones de mi mamá, de mis hermanas. Gracias a mi cuñado, Jaime Hernández, que fue un gran productor ejecutivo. Desde el principio, cuando lo invité a trabajar en este proyecto, hasta hoy ha sido un gigante. Los actores, la gente de preproducción, la gente de producción, la gente de postproducción. Cientos de personas involucradas en este proyecto. Una responsabilidad tremenda cuando alguien te dice, aquí está mi vida, para que hagas una película. Hazla bien, porque mi familia y mi historia está en tus manos. Y en las manos de Alejandro Monteverde, con quien confío, con los ojos cerrados. Un genio, un gran director, un gran director. Todas mis películas las he hecho con Alejandro Monteverde. Bella, Little Boy y Sound of Freedom. Entonces, y bueno, Cabrini que se estrena el año que entra. Ahora, ya la terminamos también. Madre Cabrini, más adelante más detalles. Por ahora, vamos a enfocarnos en Sound of Freedom. Número uno. Ayer, la película número uno. ¿Y qué creen? Escuché que Disney quería pelear con nosotros para quitarnos el número uno, porque ellos decían que el programa de Pay It Forward, cuando tú pagas por un boleto para que alguien más pueda ver la película gratis, gracias a tu generosidad, pues no nos querían hacer válido eso. Y estaban ahí con que, o sea, no solamente tenían dos mil salas más que nosotros, no solamente una compañía como Disney, no solamente tenían cien veces más de presupuesto que nosotros de publicidad, no saben perder, no saben perder. Pero la gente de la industria fue muy justa y nos dieron el primer lugar, a pesar de que nos lo querían quitar. Entonces, muy emocionado, muy contento. Hoy estuve llorando. Yo llevo llorando ocho años con esta película. Llorando de tristeza, llorando de esperanza, de gratitud, de felicidad. Hoy se me cruzaron las lágrimas. Hoy fue de todo. Emoción. Extraño mucho a mi papá. Quería compartir con él este triunfo porque él estuvo conmigo desde el principio apoyándome. ¿Cómo vas, hijo? ¿Cómo vas? Rezando por mí. Échale ganas. Cuídate mucho. Adelante. Va a salir todo muy bien. Todo va a estar bien, decía. Todo va a estar bien. Utrán, todo va a estar bien. Dios contigo. Todo va a estar bien. Lo que estás haciendo es algo bueno. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, tú tranquilo. Y bueno, y se me fue antes de que. Se nos fue antes de que saliera la película. Yo tenía muchas ganas de que la viera. Que la viera conmigo. En el cine, el 4 de julio. Celebrar la libertad. Pero bueno, así lo quiso Dios y los caminos de Dios son perfectos. Pero me duele. No soy de palo. Me duele. Lo extraño mucho. Entonces. Pues hoy estuvimos haciendo entrevistas todo el día. Todo el día. La gente de los medios de comunicación. Muy amables todos. Muy amables. Todos. Bueno. No diría que todos, pero la gran mayoría. La gran mayoría. Muy amables. Todos apoyando. Todos ayudando. Todos compartiendo el trailer, el poster. Todos. Porque se dieron cuenta que. Es el movimiento lo que se está apoyando. Es el movimiento. La película tiene el potencial de crear conciencia. Pero después. El movimiento tiene que quedar ahí permanente. Un legado permanente. Ese es el. Ese sería el gran hijo de la película. El hijo se llama legado permanente. Y la gente se dio cuenta de la importancia de apoyar un proyecto como este. Vamos a ver cómo nos va el fin de semana. Pero ya por lo menos podemos decir que el 4 de julio del 2023 en Estados Unidos se celebra la independencia. La libertad. La libertad. Nuestra película salió compitiendo con puras grandotas, gigantescas, enormes. Gracias a Dios. Toda la gloria a Dios. Toda la gloria a Dios. Y gracias. A ustedes. Por sus oraciones. Y a más de un millón de personas que decidieron apoyar el proyecto el 4 de julio. Muy contento. Entonces. Se me hizo muy tarde. Y no podía dormirme. No puedo dormirme sin antes rezar con ustedes. Yo ya había rezado un rosario por la mañana. Pero no es lo mismo rezarlo con ustedes. Mañana tengo que ir a Los Ángeles. Tengo entrevistas. Todo el día en Los Ángeles. El teléfono está saturado de llamadas. De México. De aquí. De América Latina. De. Periodistas que quieren entrevistarme para hablar del éxito de la película. Muy contentos. Muy agradecidos. Muy agradecidos. Voy a estar en Los Ángeles hasta el lunes. Después tengo que ir a Nueva York. Washington. Y seguir con esta gira. Para después dedicarle todo mi tiempo al lanzamiento de la película. En México. Que será en agosto. Y después América Latina. Y el mundo entero. La película está en la segunda.